¿Saltaría usted desde esta altura? ¿O mejor prefiere recorrer un río de aguas bravas? Recorridos más tranquilos, juegos en equipo y otras actividades... ...son varias de las propuestas del deporte de aventura en la ciudad de Cuenca... ...el río Júcar, por ejemplo, es uno de los escenarios clave en los descensos en Piragua. La provincia de Cuenca da un montón de repertorio para todas las actividades de medio ambiente... ...y de entorno natural, porque tenemos un paraje privilegiado... ...y en este caso las actividades de piragüismo tenemos dos... ...tenemos en aguas rápidas y tenemos en aguas tranquilas, que sería en la toba... ...y las aguas rápidas es en un tramo que tenemos un poquito más adelante, que sería la torre. Moverse por el río y sortear obstáculos es lo que se hace también en el barranquismo... ...donde los saltos y el recorrido a favor de la corriente se combinan... ...dependiendo del barranco donde nos encontremos. ...depende un poco del barranco en el que sea, hay barrancos que tienen más dificultad... ...que serían los barrancos que se hace con cuerda, pues que por ejemplo hay un salto de agua... ...muy grande que no podemos saltar nosotros y entonces se hace con un rappel... ...se hace con cuerda, se hace con protección y hay otros barrancos... ...en los que ese material no es necesario y solo con nuestro propio salto... ...podemos seguir avanzando río abajo. Ya fuera del agua conocemos que es el parque acrobático, compuesto de juegos... ...como el puente tibetano, el paso de troncos o bajadas en tirolina... ...una serie de juegos de altura en los que se pone a prueba la habilidad y el equilibrio. El juego por ejemplo es una cuerda por abajo y una cuerda por arriba... ...en la que yo me voy desplazando hasta llegar al siguiente. Ese es uno por ejemplo, que ese sería el puente mono. Otro de los juegos pues sería un puente tibetano en el que tenemos una cuerda abajo... ...y dos a los lados, que sería el puente típico del Tíbet, por eso se llama así. Y bueno pues cada uno de los juegos supone una dificultad y una habilidad... ...en este caso no es necesario el uso de la fuerza para nada... ...porque es más un trabajo de equilibrio que de otra cosa. Las actividades en parajes naturales e invidiables es algo que también se puede hacer en Cuenca... ...donde la naturaleza se encuentra con la diversión y las experiencias aventureras.